Una de las principales calles del municipio de Cabayguán, justo frente al Parque José Martí, fue el escenario donde trabajadores, jóvenes y el pueblo en general se reunió para dar total respaldo a nuestro proceso revolucionario y patentizar su continuidad. Esta generación de jóvenes ratifica el compromiso de avanzar hacia el porvenir por los principios e ideales que nos enseñaron nuestros antecesores, conscientes de la obra que forjamos cada día y mientras Cuba insiste en construir una sociedad más justa, soberana y socialista, en paz con el resto del mundo, otros, los paladines de la libertad que trafican con valores que ni siquiera conocen, pretenden desmontar una revolución que no conocen. En una jornada histórica, los cabayuanenses, en representación de todo el pueblo espirituano, alzaron sus voces en apoyo total a la máxima dirección del país, un llamado al respeto y al entendimiento, y no al odio. Cuba saldrá adelante con su gente, con los que ahora mismo brindan esas mismas redes sociales utilizadas hoy en función del descrédito, sus recursos personales, su esfuerzo y su disposición para ayudar a los más necesitados. Otra vez no podrán ni el bloqueo ni sus serviles defensores por acción u omisión variar el curso determinado por la voluntad de un pueblo que lo ha vencido todo, y que vencerá también la pandemia con verdadero humanismo y sin cínicos corredores. En marcha revolucionaria donde resaltaba nuestra bandera cubana, el pueblo recorrió las calles con el llamado a la unidad de todos los cubanos. Marcos Sejas Becker, Noticiario en Marcha.